Con ese tipo de cosas no suelo pronunciarme, creo que voy a decir un poco mañana en el Bafisi, porque ya han hablado muchos y muchos. Sí. Me parece que la única manera de poder hacer consistencia a esto es estar yo mañana en el Bafisi presentando mi película. Bien. Y decir adelante también que estoy empezando a filmar otra. Entonces dejemos de quejarnos y hagamos. O sea, con la praxis, con la praxis. No, bueno, sí, haciendo, quejémonos y hagamos después ahí, presentémonos ahí y digamos, acá estamos presentes resistiendo a todo esto que es, lo estoy diciendo últimamente, repitiendo a un gran maestro, la cultura no se mancha. Perfecto. Exactamente, exactamente. La cultura no se mancha así como la pelota no se manchaba. Voy a ser un poco más obvio que vos, que fuiste más sutil. Este, bueno, perro, muchísimas gracias. Otro día hablamos con más tiempo. Me voy a dar otra vueltita por ir tu zahingo pronto. Este, y nos vamos a ver, ¿sí? Bien, Luis, te agradezco mucho. Bueno, nos veremos el martes, supongo. Seguro, ¿no? Eso seguro. El martes seguro. Estamos el martes ahí con tu película. ¿Qué se llama? Pombois. Perfecto. Bueno. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Hoy Chicha se nos fue. Encapú. Ana María Cariaga. Pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela Guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos. Claran ahí. Esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito. No hay palabra para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Ebe de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó. Pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo. Pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Chicha Mariani presente. Chicha Mariani presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Radio. Caput. Hable bajo pero hable. No se calla. Esas cosas. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Bandera. Bandera en tu corazón. Yo quiero verla. Bandera en tu corazón. Banderas rojas, banderas negras, de milso blanco en tu corazón. Bandera en tu corazón. Perfume al fino del dolor. Esas invisible. Y por el venerio del amor. Mi corazón. Es invisible. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Voces y Contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y Contexto. Todas las voces, todas en Capul. Voces y Contexto. Una gran convocatoria y descontamos que será multitudinaria. Dentro de este marco, de este marco de nuestro tiempo, hoy vamos a tener un programa que creo que les va a resultar muy interesante. Hoy vamos a estar compartiendo una entrevista con Cristina Escofet. Es una entrevista que yo le hice hace pocos días en su oficina en Argentores y les comento que Cristina es una escritora, es dramaturga, es profesora de filosofía y es feminista yunguiana. Cristina tiene una larga obra, una vasta obra de investigación y de escritura, sobre todo en teatro, con dos obras en este momento de gran calidad estética e intelectual, que plantea temas absolutamente vigentes y trascendentes, sobre todo trascendentes por la forma en que ella los aborda. En el Teatro Nacional Cervantes está La Malinche, que es una obra absolutamente conmovedora, conmovedora con la actuación de dos grandes artistas, dos grandes actrices, dos grandes actrices, Ana Yovino y Maya Mónaco, con la dirección de Andrés Basalo. Y la otra obra que está también en cartel en este momento, en la Sala Leónidas Barleta, es Padre Carlos, el Rey Pescador, que cuenta desde su última misa, desde su última aparición y su inmediato asesinato, la historia del padre Mujica, recordado con tanto cariño y con tanta presencia en la década del 70 y hasta la actualidad. También otras obras muy recordadas de Cristina Escofet, Las Lucías, Yo, Encarnación, Escurra, es la otra obra que hasta hace muy poquito se estuvo presentando en Buenos Aires. Y destacamos dos libros, uno reciente, Travesías Femeninas, y otro un poquito anterior, Arquetipos para Desarmar. Comentamos que Cristina es una feminista con orientación yunguiana y nos dimos el gran gusto de conversar largamente sobre temas que son de su interés y seguramente a partir de ahora del nuestro. La escuchamos. Bueno, estamos esta mañana con Cristina Escofet. Comenzamos hablando del reduccionismo. Del reduccionismo, qué bueno, realmente es esta mañana gris hablar del reduccionismo, ¿no? Uy, cuánto sol, ay, mira cuántas nubes. ¿Estás de acuerdo con esto? Ah, no, si estás en desacuerdo es lo otro. Claro, el reduccionismo es una forma asesgada de manipulación, ¿no? Entonces, se puede ser reduccionista diciendo A y se puede ser reduccionista diciendo B. Por eso, el método dialéctico es tesis, antítesis y síntesis, que se convierte en una nueva tesis, ¿no? En ese sentido, yo soy hegeliana, dialéctica. ¿Marxista sos? ¿Eh? ¿Marxista sos? Mira, yo soy profesora de filosofía, de modo que te da una mirada amplia a todo, ¿no? Bueno, digamos, nunca se es en un solo sentido. Yo digo que soy hegeliana porque cuando ejercí la cátedra, enseñé Hegel y me parece un filósofo de una profundidad extraordinaria. Si yo en algo me tengo que definir como que soy, soy junguiana. Claro. Uno, digamos, todos los filósofos tienen una gran parte de razón y, por otro lado, ningún filósofo quiso llegar a una verdad absoluta. Ni el propio Marx quiso llegar a una verdad absoluta, simplemente que él describió, ya que sacamos a Marx a relucir, él lo que saca, digamos, es lo que pone sobre la mesa es las relaciones entre las fuerzas productivas, las relaciones de producción y él habla de la lucha de clases, ¿no? Como el motor de la historia. En ese sentido, viabiliza una manera de mirar la sociedad diferente. Luego, uno puede escoger de acuerdo a cuál es el metier o el oficio o la profesión o lo que sea que uno se quiera establecer, ¿no? Yo me establezco en la dramaturgia y me establezco también dentro de una mirada con una perspectiva feminista y dentro del feminismo transito de diferentes maneras, ¿no? Y hago mi propio cruce, ¿no? Y por un lado me gusta mucho Rossi Braidotti porque es de Lesiana y por el otro lado a mí la lectura de Jung me aportó categorías muy interesantes que me ayudaron a tener una mirada plástica sobre esta cuestión de género, ¿no? Entonces, tan nublado, ¿cuántas nubes, cuánto sol? Bueno, ni tanto sol ni tan nublado. Jung lo que te aporta son las categorías de ánima y de ánimos internalizadas tanto en los hombres como en las mujeres y hay categorías internalizadas en la mujer de lo masculino y hay categorías internalizadas en el hombre de lo femenino. Entonces, esta conjunción de ánima y de ánimos lo femenino y lo masculino interactuando me parece sumamente plástico. Y para, digamos, para hacer una especie de broche en esta introducción, ¿no? Sobre la pregunta que vos planteás siempre cito a una feminista alemana, Seide Weigel en un maravilloso libro de estética donde ella opina junto con otras mujeres y ella dice, no importa tanto quién mira, sino cómo mira. Claro. Porque quiere decir que vos por ser mujer no mirás de forma no binaria. Vos podés ser tan binaria como cualquiera. Y un hombre puede no ser binario en su manera de ver. Por eso a mí la dicotomía hombre-mujer no me cierra. Me parece primaria, me parece reduccionista, como vos decís. Muy bien planteado. Y un poco maniqueo, ¿no? Muy maniqueo, muy maniqueo. Sí, sí. Tremendamente maniqueo. Entonces, porque si no, fíjate vos. Yo soy una mujer que tiene una determinada manera de abordar la historia, que después a lo mejor tendremos tiempo de hablar. Y de pronto se encuentra con un director como Andrés Basalo. Pero yo no me encuentro con un director hombre. Yo me encuentro con un artista que tiene una mirada sumamente plástica, sumamente dinámica y sumamente dialéctica. Claro. Es maravilloso. Sí, sí. Es maravilloso la complementariedad. Sí, sí. Aparte, ya que trajiste acá a esta charlita Andrés Basalo, bueno, quiero comentar que ver Malinche, que yo te lo decía recién, fue como una especie de revolución. Sinceramente, me conmocionó tanto por muchos aspectos. A pesar de que acá no estamos para hablar de mí, pero esa propuesta, esa mirada de esa mujer todavía a la Edad Media, con ese debate o ese ajusticiamiento que se hace de ella a través de la historia, que traidora, que no traidora, que feminista, no sé, me pareció como que no tenía sustancia, que lo que se mostraba ahí, al menos para mí, vos me lo transmitiste, que ella fue, además, una intérprete. Y además, yo digo, salí de la obra diciendo, más no se le puede pedir, porque ella fue atravesada por su tiempo, por su cultura, por las luchas de ese imperio, por esa conquista española terrible, que los conquistadores estaban en la propia Edad Media, y que más allá de todo, ella puso todo su cuerpo, todo su ser, en esa especie de bisagra, si vos me permitís, porque, nos guste o no, somos un continente mestizo. Somos un continente mestizo. Maravillosamente. Yo digo que son las circunstancias geopolíticas las que nos lleva de aquella, de aquel momento, estamos hablando del 1500, las que nos posicionaron en esta conjunción. No sé si por empezar por el contexto, a mí me gusta mucho texto y contexto. Mi programa de radio se llama Voces y Contextos. Bueno, mirá vos qué casualidad, no lo habíamos estado charlando, ese no lo sabía. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que es una guerra de conquista más parecida a una cruzada religiosa que a una contienda bélica. La conquista de América se hubiese llevado a cabo ya sea por los españoles, ya sea por los franceses, ya sea por los ingleses. En ese sentido, yo me he posicionado mucho, yo soy estudiosa, soy muy estudiosa, sí, investigo mucho. Hay un libro que es fundamental para esto, que es la conquista española, El problema del otro, de Svetan Todorov. Ese es el libro central que hay que posicionarse para entender la conquista española. Hay muchos otros y muy buenos también. Pero vamos a situarnos en Svetan Todorov, cuando sitúa la conquista de este territorio y sitúa la categoría de la otredad. ¿Cierto? Permiso. Estoy acostumbrada con las puertas abiertas porque acá trabajamos con puertas abiertas, porque estamos bien. Es el problema de la otredad, ¿no es cierto? Digamos, ese otro que yo voy a aplastar porque no lo voy a ver. Claro. A tal punto, el otro no es tenido en cuenta que hay una anécdota. Bueno, a mí me gusta mucho ir a la historia y me gustan mucho las anécdotas, ¿no? Parece ser que en un momento alguien de la soldadesca, ¿no? de Hernán Cortés, pregunta ¿cómo se llama este lugar? Y le contestan en la lengua blaua y le dicen Yucatán, que quiere decir yo no sé. Y entonces le pusieron Yucatán. Más pragmatismo, no. Es maravilloso, ¿no? ¿No es maravilloso? Sí, sí, sí. Yo no sé. Es decir, el otro te está diciendo yo no sé y vos decidís que tenés derecho a ponerle lo que vos entendiste. Porque como no entendiste lo que te dijeron, no aceptás que no entendiste. Bueno, ese es el problema de la negación del otro, ¿no? Entonces, este... Es una conquista compleja porque por un lado venimos de una España expansionista que había expulsado a moros, había expulsado a cristianos, o sea, que tenía su propio sometimiento y su propio sojuzgamiento interno. Y por el otro lado, en esta expansión cruzada, llevan adelante la conquista de un territorio que no fue la misma, este... en lo que hoy llamamos, por supuesto, Sudamérica, que siempre, o sea, en ese momento eran las Indias, ¿no? No es lo mismo Hernán Cortés que su primo Pizarro. Este Hernán Cortés era un tipo muy leído, muy preparado. Se supone que había pasado por la Universidad de Salamanca, no sabemos si se recibió o no, pero que pasó, pasó, y que era un tipo muy inteligente, ¿no? No así Hernán Cortés... Perdón, Hernán así Pizarro, que era un porquerizo, cuidaba chanchos, ¿no? Bueno, yo siempre matizo un poco, ¿viste? La historia, porque cantan todas esas cosas, y me parece que... ¿Qué hacen también, no? ¿Qué hacen también a la historia? Hacen a la historia porque hacen a una personalidad. Ahora, ¿qué pasa con el territorio azteca, dividido en provincias, sometido por Montezuma? Montezuma que era un... A ver... Era un... Poderoso emperador, pero era un poderoso recaudador, ¿no? Pero no lo vamos a juzgar tampoco, vamos a decir que era una estructura piramidal que estaba en una crisis profunda porque las provincias no estaban conformes con los tributos que había que pagar. Claro. Si estaban en disputa las prácticas sacrificiales yo no me atrevo a ponerlo en una mesa de análisis. ¿Por qué? Porque abordar un imperio o una civilización como la civilización... Las civilizaciones que cruzaban a Mesoamérica, entendamos que antes habían estado los mayas, exterminados por los aztecas, es analizar que acá hay un... hay una organización donde se cruza la estructura piramidal de los gobiernos que se dieron con un marco cosmogónico, sacrificial, y donde ellos tienen su propia Biblia que es el Popol Vuh, que estamos hablando de los mayas, ¿eh? Por lo tanto, yo no voy a poner si estaba en crisis la creencia en estos sacrificios por ciertos salientos, por ciertos caníbales, todo el continente fue caníbal, después hay toda una especie de mitología en New Age que parece que todo era vegetariano o vegano. Las superficialidades de las historias. Eso es un invento, eso no quiere decir que no tuvieran conocimientos de la medicina, que los tenían y que, por supuesto, los conocimientos de la medicina vienen de las plantas y vienen del uso de... que es el origen de la homeopatía, está ahí, ¿viste? Pero, digamos que había una estructura piramidal en lo estructuralmente gubernamental y un marco cosmogónico donde podemos hablar de dioses ligados a la creación del universo, o sea que tenían un concepto de la trascendencia, que al tener un concepto de la trascendencia también podríamos estar hablando de un concepto del bien y del mal no en el sentido estrictamente cristiano, pero sí en el sentido de los temores y castigos a tal punto que ellos sabían que estaban haciendo las cosas un poco mal y temían el castigo de Quetzalcóatl. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Estas sociedades estaban, si vamos a hablar de quiénes eran los verdaderos gobernantes, eran los magos, los sacerdotes y los astrónomos. Claro. Porque Suma era un emperador, un gobernante, que sabía que las cosas no estaban del todo bien dentro de su intercambio. A tal punto que rastreando la compilación más importante que queda, que es la de la de Reino de Sacagún, Historia del Antiguo México. Estamos hablando ya de una compilación que se hace en el 1600 cuando Sacagún crea la Universidad de México, la Universidad Dominica, donde él con mucho amor y con mucha son prácticamente primos hermanos de los jesuitas. Sacagún nota cómo los mejores alumnos son los originarios del lugar, los indios, digamos. Los indios se les llamó indio toda la vida. Pero vamos a decir los originarios del lugar para los que hablan con la E no me critican. él ve eso y encuentra la profunda sabiduría que tienen y él recopila testimonios y se da cuenta de que el testimonio es fundamental a la hora de recomponer la historia. Claro. Hay un libro contemporáneo por supuesto de Dominic Lacapra que se llama Escribir la historia es escribir el trauma donde analiza la importancia de lo testimonial a la hora de reconfigurar un mundo y en este caso es un mundo desconocido del mundo que Bernardino de Sahagún le da una importancia fundamental al testimonio. Porque el testimonio es pasar la historia por los cuerpos y por la experiencia humana y personal. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con Bernardino de Sahagún y su magnífica producción? Estamos hablando del 1600 de modo que estamos hablando de la Inquisición. Bernardino de Sahagún es perseguido por las fuerzas de la Inquisición su biblioteca es quemada y él prácticamente tiene el mismo destino que Galileo de Galilei. Claro. Queda esta recopilación que se llama Historia del Antiguo México donde vamos a encontrar fragmentos de estos testimonios maravillosos. Maravillosos. Y además una primera mano en cuanto a el tratamiento de lo cosmogónico que es sorprendentemente rico. entre estos testimonios recopilados por Bernardino de Sahagún me llamó poderosamente la atención un testimonio que da cuenta de la preocupación de Moctezuma. ¿Tuviste acceso a esa obra? Lo compré en México una vez que fui y no sabía por qué me lo compré un ladrillo así me lo metí en el bolso tenía en mi casa este vamos a silenciarlo hay un testimonio de de Bernardino de Sahagún que es sumamente rico que habla de que Moctezuma ya sabía que Hernán Cortés no era Quetzalcóatl se había dado cuenta creía que era algún gobernante muy importante de algún imperio de algún reinado este pero sabía que no era Quetzalcóatl entonces él estaba no obstante preocupado por esta suerte de castigo que ellos consideraban que iba a venir por parte de los dioses ¿no? y en esta conexión cosmogónica que tiene todas estas estas dos civilizaciones estamos hablando de mayas y aztecas él en un momento le dice cuando ya estaba prisionero de Hernán Cortés Moctezuma le dice usted y yo sabemos que ninguno de los que estamos en este mundo somos de este mundo venimos de otro lado de modo que en ellos está permanentemente esta conciencia de que si no haces las cosas bien hay un castigo ahora que era exactamente el bien y el mal para ellos ¿no? y el bien sería en esta concepción no desagradar a los dioses y por lo tanto hacer sacrificios permanentemente en homenaje a los dioses para que los dioses no se enojasen y te permitiesen la convivencia muy lejos no puedo ir porque lo más lejos que tengo organizado en una forma no como dato sino como de alguna manera conjunto relacional de testimonios es la obra de Bernardino de Sahagún luego están los códices luego están las cartas de intención que todo eso conforma un panorama no te da un panorama pero te da un dato y entonces ¿a qué voy? a que es una sociedad la que estamos hablando es una sociedad piramidal que tiene sus temores que tiene sus creencias que tiene sus costumbres y que tiene su manera también de tener una conflictividad que no la podían resolver no, no la podían resolver que era una estructura piramidal si era una estructura piramidal que las mujeres ocupaban al igual que en el en el en el mundo llamémosle europeo digamos las mujeres ocupaban un lugar de desplazadas si ocupaban un lugar de desplazadas ocupaban un lugar de desplazadas entonces estamos así tenemos que conformar un una sociedad con toda esta coloratura que la describe muy bien en forma novelada es Salvador de Madariaga en corazón de piedra verde pero si queremos ir a una a una coloratura de sentimientos a una sentimentología de la época tenemos que referenciarnos en Salvador de Madariaga ¿no? una obra extraordinaria y bueno estamos hablando de esto estamos hablando de una sociedad que por un lado tenía una consagración a sus propios dioses y estructurada en honor a los dioses en un sistema de premios y castigos donde el castigo era un premio porque fíjate vos que esos príncipes que estaban educados para elegían a los príncipes para ser educados como reyes durante un año y después los sacrificaban y después los mataban y después los trozaban y después hacían un guiso y se los comían o sea te comías a un dios para pertenecer a la esencia de los dioses o sea estamos hablando de una esencialidad divina por el lado del sacrificio eso por un lado y por el otro lado una sociedad con impuestos una sociedad con muy rígida en cuanto a lo recaudatorio una sociedad muy rica sumamente rica este y con coloraturas interesantes este con permisos que indudablemente los tenemos que leer como este como donde leer la diferencia digamos donde lo diferente era aceptado por ejemplo era muy común o sea por lo menos en los testimonios está a Montezuma se lo consideraba homosexual y se reían de él y digamos que esto era una familiaridad que también investigando lo encontré que en las mercados porque tenían mercados muy coloridos ferias más coloridas artesanías y bordados y piedras donde los los seres travestidos se paseaban como como un ciudadano más o un este un miembro más de la comunidad o sea que si se permitían reírse del del homosexual porque de alguna manera lo tenían internalizado como parte de la sociedad si no hubiera estado reprimido antes exactamente exactamente por eso es que a Montezuma al final cuando él de alguna manera no él dice la mentira que la malinche le dice que diga le dice salí a decir que los españoles ya se van y lo sale a decir y el pueblo le grita dicen las crónicas y que las crónicas también las recogerá una reunión de Sacagún entre ellos este Montezuma puta de Cortés entonces estamos hablando de esta sociedad estamos hablando de este de este momento de inflexión donde 400 soldados vencen a un imperio poderoso hay un libro de creo que sería una ponía tosca no me acuerdo si es Elena Garro o no era una ponía tosca no me acuerdo bien que se llama La culpa de los chalzatecas es un cuento precioso me pasó mi hermana que ya adopta la patria a México con su patria de residencia no no este sin ese paso a Tenochtitlán este Cortés no hubiese podido tomar Tenochtitlán y que pasa con los chalzatecas los chalzatecas estaban oh diablo no sé porque los tenían apapullados en Cortés bueno no sé te di un panorama a lo mejor que agrumente no al contrario lo que te sugiero es que hagamos una pausa bueno no hacemos una pausa vamos a escuchar la tanda de Caput y volvemos con la segunda parte de la entrevista con Cristina Escofet ¿Quieres arrancar la mañana bien informado? Info Siberia las noticias en tu celular manda un mensaje de Whatsapp al 11 3205 8813 y recibilo gratis y recibilo gratis todas las mañanas Info Siberia en Morón 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular sumate a Ojos en el Arta al 11 55 85.000 y descarga Morón Alerta desde Play Store Municipio de Morón Corazón del Oeste mandanos un Whatsapp mandanos Sarasa y noticias 11 65 16 44 46 unidos y fuertes luchamos por nuestro sueño no importa el que dirá somos los sub 30 y vamos por más no nos rendiremos vamos a ganar no nos rendiremos lunes a las 5 de la tarde radio que apuntes esta sub 30 voces y contexto todas las voces todas un programa lleno de incomodidades políticas vamos con la segunda parte de la entrevista con Cristina Escofet bueno tenemos esta segunda parte de la charla con Cristina Escofet que no lo dijimos al principio pero bueno ustedes la conocen profesora de filosofía escritora dramaturga precoz porque rápidamente antes de la escolarización vos ya sabías leer escribir y escribías textos que maravilla y leí un comentario que vos hiciste con respecto a tu mamá que la mandaron a llamar de la escuela bueno como es posible que esta niña escriba que tu mamá muy sabiamente dijo bueno déjenla no la adelanten demasiado exacto no la adelanten que los chicos se me iban a la de la maestra que maravilla eras una rara avis y aparte eras una niña eras una mujer ¿no? no a ver yo nací en un en un imperio de mujeres muy fuertes que lindo por lo tanto la fortaleza fue constitutiva de mi de mi ADN ¿no? por pensar que mi madre fue hija de de mis abuelos analfabetos con mucha dificultad pudo pasar a la escuela primaria en su trenel natal y luego ella ¿tus abuelos eran inmigrantes? inmigrantes si dije no besa mi abuela y Piamonte mi abuelo y mi madre a los trece años cuando terminó la escuela o doce escucha que en un pueblo vecino hay una beca y el que la gane se va puede hacer la secundaria gratis y mi mamá se escapa en una chatita a dar examen para ganarse la beca con mucha astucia pide hablar última y escucha de qué hablan todos los demás y entonces se da cuenta que nadie habla de la tierra y nadie habla de las propiedades medicinales de las plantas y mi madre da una clase magistral de botánica a esa edad a esa edad y se gana la beca o sea yo vengo de ahí sí ahí de ahí yo vengo de ahí vengo de que el feminismo es una actitud de vida sí sí eso y fueron feministas mis abuelas y fue feminista mi abuela feminista por parte paterna que era una mujer avanzadísima enfermera del pirovano idónea en laboratorio entonces yo vengo de un mundo de mujeres fuertes de mujeres desafiantes entonces para mí el feminismo es una actitud de vida no es un eslogan luego viene la formación pero yo no aprendo a ser feminista o quizás sí también de Simón de Beauvoir mi mamá me regaló todos los hombres son mortales cuando yo tenía 14 años yo siempre digo me arruinó la vida pero no me la arruinó es decir que a ver ¿qué sería ser feminista? ser feminista es la señora que me ayuda en casa Juanita se compró un departamento haciendo empanadas y saliéndolas a vender en la cancha eso es feminismo claro eso es feminismo feminista fue mi abuela Teresa también analfabeta nunca aprendió a leer ni a escribir era sastre y ella miraba llegaban los hombres a hacerse no hacía trajes para mujeres hacía trajes para hombres y los miraba y nada más de mirarlos sabía cuáles eran las medidas bueno ojo clínico ¿no? hacía vestidos trajes para el hombre y ella miraba y sabía cuánto medía cuánto pesaba cuál era su contorno o sea que tenía saber situado diría Rosy Braidotti y cuando se va del lado de mi abuelo es porque se da cuenta que mi madre al haber evolucionado en su cultura le muestra una manera de vivir mejor armónica y no quiere vivir más con ese cano que la sometía a tener relaciones sexuales que eran violaciones y habla de la violación no habla de la relación sexual como un acto de amor sino que habla de la relación sexual como un acto violento eso es feminista porque eso está en conciencia la conciencia es lo que a vos te sitúa en la escala superior de la existencia claro bien que es ser feminista luego viene la formación no voy a negar que la formación fui autodidacta en el sentido de que cuando yo me recibo todavía el feminismo no había entrado a la academia pero hacía rato que estaba circulando en el pensamiento de mujeres es larguísimo ahora desde el punto de vista de lo filosófico porque está la vida que te enseña esto y luego está que te dice la filosofía mi posición la ontología que es la teoría del ser solamente categoriza o categorizaba el concepto de varón de hombre como el plural de la existencia la gran revolución que plantea Simón de Bollard desde el punto de vista conceptual es esta categoría de mujer como el otro excluido como el otro excluido del pensamiento patriarcal cuando hablamos de patriarcado no estamos hablando de un señor cuando hablamos de patriarcado estamos hablando de un sistema desigual en cuanto a quienes son los sujetos principales y cuáles son los sujetos derivados en tanto sujeto derivado nosotros no entraríamos entonces dentro de la categorización ontológica o existencial dicho esto dicho esto luego viene la pregunta que es ¿desde dónde nosotros analizamos la subjetividad? y yo creo que ahí hago un puente con una gran pensadora lamentablemente no del todo valorada aunque se la valoró siempre que es Leonor Calvera es una extra gran pensadora feminista ¿cuál es la virtud que tiene Leonor Calvera? no le conozco ninguna desvirtud pero la gran virtud de Leonor Calvera es que te dice que la historia del pensamiento es la historia de las religiones claro es la historia de la visión del mundo exactamente entonces si vos no tenés noción de que nuestra visión es una visión patriarcalista judeo-cristiano no sabemos de que estamos hablando sería como lo mismo de decir que estamos hablando del imperio de Moctezuma y no sabemos quién es Wichiro Pochi o quién es el dios de la lluvia o quién es la diosa Tonantzin que luego se convierte hacia un puente con la virgen de Guadalí incluso que es independiente de profesar la religión porque es la cultura la idiosincrasia esos cruces así esos cruces de sentido donde todo se confunde con todo para esta persona no es porque digamos el feminismo entonces es una posición existencial entonces si vamos a la profundidad que soy yo yo soy una existencialista soy una existencialista que ha adoptado las categorías de el otro excluido aportadas en forma sistemática por Simón de Beauvoir y que me permiten hoy decir que soy una humanista sin palabras yo soy humanista claro soy humanista que se formó en el feminismo que elige dentro del feminismo que es lo que plásticamente me representa todo aquello que me representa la riqueza existencial será bienvenido para esta persona que en esta encarnación se llama Cristina Escofé entonces soy una existencialista soy una humanista claro soy una feminista de cuna porque soy feminista de raza claro no no pude no ser feminista yo no podía no ser feminista desde el momento que yo le decía a mi mamá como hago esto como puedas ¿qué significa eso? desafío hacerlo hacerlo entonces el feminismo para mí es una actitud de vida por un lado y por el otro lado desde el punto de vista de lo conceptual es un saber situado en las corrientes del pensamiento que no son exactamente las corrientes de lo que las preferencias políticas decidan a favor o en contra esa es una contienda en la que esta señora no se enrola no no en tal sentido cuando digo que es el existencialismo y es la ontología teoría del ser ahí entra Tashabirun con esta plasticidad de ánimo y de ánima y que me permite una mirada muy plástica y además toda la visión arquetípica y la profundización en los arquetipos proporcionados por órdenes simbólicos de diferentes naturalezas entre los cuales está la religión y aquí entra Leonor Calvera como mi gran maestra en cuanto a la importancia que tiene el marco religioso en la conformación de los imaginarios colectivos y yo no estoy hablando ni a favor ni en contra estoy hablando desde el corazón de lo que de lo que genera individuos lo que genera existencias de lo que generó por ejemplo a la malinche la malinche generada en el corazón cosmogónico de un dios tremendamente castigador como fue Huitzilopocho donde ella es expulsada de su propio territorio por la madre que la vende a los mercaderes de Shecalango y donde ella es vendida sucesivamente como esclava esclava principal del cacique de Tabasco que cuando en la contienda con Montezuma la ofrece junto con otras doce esclavas en prenda de regalo entonces ya estamos hablando de una sociedad patriarcal de una sociedad que excluye a la mujer y la excluye desde la propia cosmovisión porque hay un dato que yo lo tomo de Bernardino de Sajaún que es el tema de los ombligos cuando nace un varón en eso está en la obra ¿no? sí en las sociedades en las sociedades mesoamericanas si es un varón se entierra en la tierra que es el campo del guerrero y si es una mujer se entierra en el fogón junto a las cenizas porque el destino es hilar y moler maíz que estamos hablando estamos hablando de un orden patriarcal un orden derivado de un orden religioso y aquí nuevamente la genialidad de Leonor Calvera leer la cultura es leer la religión de esa cultura claro maravilloso y es entonces he tenido maestras increíbles mi madre mis abuelas Simón de Boba y Leonor Calvera sí y la vida de asumir los no sé que por ahí uno tampoco se lo plantea es como que es lo que hay que hacer ¿no? no está esperando estar decorada asumirlo lo que sí, en mi caso nunca fui decorado porque bueno, porque 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 vengo desamado de que se capó en un carro a ganarse una beca de modo que no sé no no tuve que pelear por por decir no, no tuve que no, la verdad que no lo tuve lo tuve dado tuve dado el conocimiento tuve dada la la posibilidad de una de un hogar muy culto pero de más culto en el sentido de la vida también entonces vengo de la vida vengo de de todo eso y luego bueno una formación una formación que me permite hoy decir que soy una feminista pero no soy más feminista que existencialista y no soy más feminista ni existencialista que humanista ¿por qué digo esto? porque hoy estamos en una crisis civilizatoria claro entonces estamos al al borde de que alguien que no sé quién pero cualquiera pueda decir bueno yo voy a tocar los botones y va a explotar todo entonces no preguntarse hoy por el destino de esta humanidad es tener una mirada sesgada por otro lado hay un reduccionismo así empezó nuestra charla las mujeres somos segregadas es verdad ahora no somos segregadas siempre de la misma manera y solo por ser mujeres son más segregadas las mujeres que vienen de una clase trabajadora oprimida son más segregadas las mujeres que nunca tuvieron acceso a la educación son más segregadas las mujeres que están desplazadas dentro de la estructura a un piramidal de la sociedad y aquí entra a tallar la categoría yo no soy exegeta de Marx pero lo he estudiado por supuesto la categoría de la clase social entonces hoy hablar de mujeres sin tener en cuenta de a qué clase social a qué clase social pertenecen es cuanto menos un atraso es novista en eso soy muy rigurosa porque el conocimiento y cuando vos tenés acceso al conocimiento como yo lo he tenido y lo tengo tenés que ser también generoso en cuanto a aquel que te está escuchando porque aquel que te está escuchando también se está formando entonces hay una cualidad que es la docente que es la deformación de conciencias o la formación de miradas yo no le puedo decir a nadie mira para allá porque allá está la verdad lo único que le puedo decir es no mires en un solo sentido y tenés en cuenta que si vas a hablar de la segregación de las mujeres no es lo mismo una mujer totalmente que nació para ser prostituida o vendida hoy en manos de los soldados de narcotráfico que una mujer que tiene acceso a opciones y tiene acceso a la libre elección no es lo mismo en un mundo donde todavía la categoría del ser ontología las categorías del ser ontología están discriminan que hay sujetos principales y sujetos secundarios quedarnos en esta enumeración y no decir ojo aquel que no está educado va a ser sometido y va a ser sometido en tanto y en cuanto y que va a dar diferencia en ese sometimiento va a ser sometido de diferente manera el varón y de diferente manera la mujer que va a perder la mujer es muy probable pero como también pierden los niños y a la hora de vender esclavos no sé qué tan qué tanto se discrimina pero que la categoría de clase social debe ser contemplada dentro del análisis es ineludible porque si no se construye un genérico peligroso claro sí y yo lo que vengo observando desde hace algunos años que por supuesto que apoyo todas las luchas feministas yo también me considero feminista pero antes de esta ola muy anterior desde el comienzo de lo que yo recuerdo y a veces en ese sentido siento que se pierde un poco el foco y esto que vos decís de la clase social no se puede perder de vista porque si no se transforma en en otra cosa y realmente la lucha de clases como vos también lo explicás el lugar tan desfavorable que tiene la mujer pobre la mujer marginada si no se resuelve eso bueno no se resuelve solamente con una proclama feminista si eso es cierto eso es en el término de las resoluciones digamos los pensadores o los artistas no tenemos por qué dar soluciones esas soluciones nos tendría que dar otro sector de la sociedad al que yo no pertenezco ahora la mirada se conforma no con eslogans insisto la mirada la conformas con una comprensión de lo que sabes y también de lo que intuís si bueno tenemos que interrumpir acá lamentablemente porque se va terminando nuestro tiempo la charla extensa falta otra parte que tuvimos con Cristina Escofet pero ahora viene el momento de los avisos parroquiales y las recomendaciones teatrales del día de hoy volvemos a comentar que lo que no se perdona es una obra colectiva de Fabián Lieberman y colaboradores que se va a presentar el primer y segundo viernes de mayo a las 21.30 en el teatro de las nobles bestias en 14 de julio 142 de Temperley y es muy interesante acá hacer un pequeño comentario esta obra pertenece a la red teatral del sur que se ha hecho que se ha hecho una selección regional son las fiestas regionales del teatro independiente han participado más de 40 partidos 40 localidades y presentaron sus obras a un público local y se trata de obras inéditas y originales se divide en distintas regionales con numerosos elencos y funciones teatrales en salas independientes muy interesantes estos eventos descentralizados de lo que es la 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 plataforma teatral de Buenos Aires son eventos que fortalecen el ejercicio de la ciudadanía cultural de las ciudades del conurbano son importantes además de las obras teatrales el encuentro y la participación se replica también en distintas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires aparte de en el conurbano bueno después comentamos que los viernes y sábados de abril a las 18.30 y a las 19.30 en el centro cultural Kirchner la obra de acceso a lo intangible que es de que es de Luciano Basalo y Mariana Sinat que presentan una experiencia performática que propone una tecno poética para indagar en las fronteras entre virtualidad y materialidad intrasubjetiva vaya el comentario después también algo muy muy interesante que se va a producir en el Museo del Cabildo con inauguración el viernes 26 de abril el próximo viernes a las 17 horas que es la muestra fotográfica los 100 años de Samer Macarius una marca en el tiempo son célebres sus fotografías de una gran belleza y calidad por otro lado bueno volvemos a a recomendar La Malinche dirigida por Andrés Basalo en el Teatro Nacional Cervantes de jueves a domingos esta es la última semana a las 19 19 horas con la dramaturgia justamente de Cristina Escofet otra obra con la dramaturgia de Cristina Escofet dirigida por José María Paula Antonio es Padre Carlos el Rey Pescador en el espacio Leónidas Barleta a las 19 horas que cuenta escenifica la vida del querido Padre Carlos Mujica después sigue en cartel pero ya por el mes de abril solamente queda probablemente solamente una función Pajarita dirigida por Guillermo Parodi en Andamio 90 los domingos de abril a las 19 horas que es una reescritura una recreación de la obra de Roberto Ar 300 millones muy altamente recomendable también en en el tinglado los sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 se presenta Café Central es una obra escrita por Mario Diamen y dirigida por Daniel Markove con un numeroso elenco en escena con 13 actores en escena una obra muy interesante que está situada en aquella Viena anterior a la inminente declaración de la Primera Guerra Mundial con múltiples y recordados personajes de esa época después está también Mandinga en el Teatro del Pueblo quiero decir que Pajarita está dirigida por Guillermo Parodi y Mandinga también dirigida por Guillermo Parodi Mandinga la Capilla del Diablo en el Teatro del Pueblo los sábados a las 22 horas sería recomendable que no perdieran de vista esta obra que es extraordinaria y los lunes a las 20 y 30 en el espacio hasta Trilce Gaslight dirigida por Carolina Perrotta así que bueno por hoy ya nos vamos despidiendo hasta la semana próxima recordando que estamos en la víspera en la víspera de un de un movimiento muy importante que se va a dar mañana en la ciudad de Buenos Aires con réplica en en grandes ciudades en múltiples ciudades del interior también del país con respecto al presupuesto universitario y a la condición de nuestra educación pública le agradezco mucho a Martín Loza su su trabajo de hoy su operación de hoy y nos despedimos hasta la semana próxima gracias Voces y Contexto todas las voces todas un programa incorrectamente político llega a su fin por hoy hasta la semana próxima en Caput quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput pasan cosas y cuando uno entra todos te esperan con una sonrisa la pecera se llena de gente esa radio sonríe es una radio que enseña porque para mí la radio tiene que ver con eso con lo que se transmite todo es sonrisa todo es amor es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien ¿no?